Estamos de un pueblo pintoresco, un pueblo que ya data de la era prehispánica, señores. Estamos con el buen amigo, el Pitufo, el mero rey de las caritas aquí de Tarímbaro. Amigo Pitufo, buenos días. Muy ocupadísimo siempre aquí en Tarímbaro. Todo el tiempo, gracias a Dios, para seguir trabajando, pues igual. Mire, ahí están las... Ya han venido varios medios de comunicación a entrevistarte. Y yo no me quedé con las ganas porque ya has trascendido en todo México y parte de Estados Unidos y ya tu negocio aquí del Pitufo. Sí, gracias a Dios, por aquí estamos ya... Estamos aquí ubicados en calle Javier Mina, número 6. Carnitas Pitufo, los invita cuando gusten venir, aquí estamos a la orden. Amigo Pitufo, cuéntame un poquito de este enorme caso artesanal. Cuéntanos, este caso es gigantesco. Pues sí, ¿qué le puedo decir? Es un esfuerzo muy grande que batallé mucho para poder obtenerlo para mi trabajo. ¿Cuántos cerdos o cuántos puercos caben aquí? Normalmente le he echado 12 cerdos, por lo mucho. ¿12 cerdos? Sí. ¿Cuánto mide este caso? ¿Tienes idea cuánto mide? Dos metros por uno de diámetro. ¿Dónde fue elaborado este caso? En Santa Clara del Cobre. Aquí está mi gente, yo quería que mi amigo Pitufo lo dijera, en Santa Clara del Cobre, es donde realizan pues todo lo que es la mano de una artesanal de lo que es el cobre, casos y no sé cuántas cosas. Sí, fue elaborado por un amigo, se llama Edwin. De verdad, nadie se quiso aventar el paquete, pero él se lo pudo aventar. ¿Normalmente cuántos puercos batas al día, el fin de semana, sábado o domingo? En fin de semana se puede decir que unos 40 más o menos. ¿40 puercos? Ya también está en un lugar muy importante. Pues ahora sí que mi respeto es también para ellos y de verdad que también son buenas carnitas. No se le puede, pues ahora sí que no puedo negarlo, pero ahora sí que la gente decide a dónde venir. Y me da gusto que también todos somos comerciantes y yo pienso que le vaya bien a todos. Ahí están las palabras, ¿sabes? del amigo Pitufo. Miren nada más el gentío aquí, señores. Esto es cada fin de semana, pero también el fin de semana también vende, ¿no? De lunes a viernes. Todos los días vendo, todos los días no descanso ningún día. Pero sábado y domingo aquí está abarrotado. Sí, todos los días. Amigo Pitufo, nos da gusto. Nos da gusto que nuestra gente, trabajador aquí de Tarímbaro, y más que nada lo pongan en alto, ya Tarímbaro de por sí, pues ya con el toro de petate, con el pulque que ya le llaman el agua de los dioses, las carnitas y tantas cosas, su carnaval, su iglesia ya pintoresca, muchas cosas tiene Tarímbaro. Lo que pasa es que me da gusto a mí traer mucha gastronomía aquí al pueblo, más que nada para mi lindo Tarímbaro de verdad. Y me da gusto que me tomen en cuenta más que nada a mí y a todos, pues todos somos comerciantes, todos hacemos la lucha, pero me da gusto que me tomen en cuenta mucho a mí para este tipo de cosas y para darle más gastronomía a Tarímbaro, Michoacán, Dio Campo. Ahí está mi gente, nos despedimos porque el amigo Pitufo todavía tiene mucho trabajo por delante y mire todo lo que tiene que atender. Así es que nos despedimos desde Tarímbaro, Michoacán, México, señores, carnitas, el Pitufo. Nos despedimos amigo Pitufo. Gracias, muchas gracias por todo. Ahí está, gracias.